Música 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 Pero eso sí, yo no toco más si no es con los muchachos acá arriba. Claro que si vengan para acá y esta canción nos la vamos a gozar todos y nos la vamos a disfrutar todos porque es un himno en nuestra zona pacífica. Así que esperamos que se la gocen, que la disfruten. Y me miran como, sí, 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 sí. Bueno, vamos a gozar con Sevilla de Majahua y Majahua juntos aquí en este escenario. ¡Fueros pasos para los muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá, otra! hotra... ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Casiás papá! ¡Ya jajaja! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Vele para bailar! ¡El Lele! ¡El Lele! Oigan, oigan que dicen los muchachos por acá atrás Que ellos como muchísimo gustan los niños, ¿no? Ellos como muchísimo gustan la tocan, pero hay que bailarla ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con la participación de estas dos agrupaciones que muestran el talento de nuestra región y que con sus ritmos nos llenan de alegría en nuestros corazones, damos por terminado este evento y una vez más les agradecemos por acompañarnos. ¡Que tengan una feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias!